En el diario vivir Y conquistar hermosas metas Con derechos y provechos Me siento tan feliz al encontrarme Al ser honrado y no van a gloriarme Y puedo sonreír con mis manos construir Un futuro como todos Sin cansarme Tener la mano de un amigo al caminar Sentir la risa de los niños al jugar Saber las numerosas formas que existen de amar O ser una respuesta siempre a flor de labios Sin agravios puedo consagrar mi vida a los demás Sencilla y espontáneamente por demás Y creo moriría si algún día no genero más Amor de mis penas Tener la mano de un amigual Tener la mano de un amigual Y creo que en el diario vivir Y creo que en el diario vivir Tener la mano de un amigual Y creo moriría si algún día no genero más amor de mis culpadas sin jamás, sin jamás, sin jamás. No genero más amor de mis culpadas sin jamás.